Esto va dedicado para todos aquellos que ya no hacen curru-cucú Toma por ojo compadre, Viagra Natural Yo ya estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú Estoy flaco y acabado y la culpa la tienes tú De tanto dele que dele y acabe con la salud Porque tú todos los días me pides curru-cucú Esto es lo que saco la mano, que es lo que voy a hacer yo Pues de lo viejo que estoy no se me para ni el reloj Yo ya estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú De los veinte a los cuarenta, cuando todo es valor y pujanza Para eso tenemos la lanza De los cuarenta a los sesenta, cuando la fuerza mengua Para eso tenemos la lengua Y de los sesenta en adelante, cuando todo esfuerzo es nulo Para eso tenemos el elegir a mi mujer que me iba a separar Esto es que cuelgo los tenis de tanto curru-cucú De lo flaco que yo estoy, a mí mismo me da horror Cuando me quito la ropa no queda sino el olor Ayer que me fui a pasear con la negra Marilu Baby, usted ya no sopla, ya no hace curru-cucú Yo ya estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú Pero tranquilo hermano, que ser viejo no es un problema ni un estorbo Viejos son los caminos y todavía levantan polvo Ya le dije a mi mujer que me iba a separar Esto es que cuelgo los tenis de tanto curru-cucú De lo flaco que yo estoy, a mí mismo me da horror Cuando me quito la ropa no queda sino el olor Ayer que me fui a pasear con la negra Marilu Baby, usted ya no sopla, ya no hace curru-cucú Yo ya estoy como el palomo, ya no hago curru-cucú Y gozalo mi gente, al sol de los hermanos Carreón El viejo con la experiencia, el joven con la vanidad El viejo lo mete todo y el joven hasta la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.